Bueno gente, bienvenidos al segundo episodio de Cacería Número 2 de Retro y Consolas y Juegos Chicos, vamos a empezar a pasar el episodio número 2 del episodio de las cacerías Empezaremos con un gran juego chicos, un gran juego de Nintendo 64, el World Cup 98 chicos Un juego que rememora la Copa del Mundo de Francia 98, un juego que lo quería tener en PC chicos En su momento tuve la oportunidad de jugarlo en PC y lo quería tener rememorando las viejas épocas Este juego lo hemos podido adquirir muy barato chicos, a unos 800 pesos Lo hemos podido adquirir hace un tiempo atrás, el juego para Nintendo 64, el World Cup 98 chicos Un juegazo, la verdad que vale la pena tenerlo en la colección de Nintendo 64 Vamos a pasar al siguiente chicos, tenemos en este caso esta miniatura de Kirby chicos Una miniatura hermosa de Kirby hecha en 3D chicos, hemos podido adquirirla en una feria Que se los recomiendo, la feria gamer que se realiza aquí en Buenos Aires chicos Una, la verdad una joyita este Kirby hecho absolutamente en impresora 3D Muy lindo, muy interactivo y lindo para decorar tu habitación chicos Bueno aquí un producto que la verdad que todo el mundo quisiera tenerlo El Everdrive de Super Nintendo chicos, un Everdrive por lo menos chinazo chicos Que rememora grandes juegos de Super Nintendo si lo querés tener y ahorrar en cartucho chicos Una buena opción para tener un ratito de los retro guardado en un mismo cartucho Recuerden que este cartucho no permite los juegos con chip Como por ejemplo el Super Mario Kart También tenemos el Street Fighter 2 que tampoco lo tenemos Y muchos más que necesitan chip para poder jugar a esos juegos Pero si podés tener joyitas como el Super Metroid, Super Mario World Podés tener las Donkey Kong Country Podés tener muchos más el Sunset Riders Así que varios juegos que podés tener acá en este cartucho chicos Este cartucho lo hemos podido adquirir unos 10.000 pesos argentinos Así que lo hemos podido conseguir esta joyita Que la verdad que está escaso porque no se consigue acá mucho el Everdrive de Super Nintendo Pero bueno, es una buena forma de tener la forma económica Y no perder la originalidad de la consola chicos Para poder disfrutar del software original en un hardware piratilla Como es esto que va a una microSD ahí con varios juegos chicos Pasamos a lo siguiente de este día de hoy de los retro chicos Bueno, pasamos a este joystick chicos De la marca DINACOM Es un joystick que la verdad que hace distintas plataformas de juegos Utilizan esta marca para poder hacer joysticks y periféricos Que la verdad que andan muy bien Y es como la marca Hooligan y muchas más que han salido a copiar a las originales de dichas consolas Chicos, la verdad que este joystick anda muy bien Una opción muy buena para poder jugar tus juegos de Wii Se conecta a través de este puertito que está acá chicos A través de Wiimote Y la verdad que este joystick lo hemos podido adquirir en unos 3.000 pesos argentinos chicos Así que muy barato Si puedo dejaré abajo la conversión a moneda de dólar Para que lo puedan entender chicos 3.000 pesos argentinos más o menos son 10 dólares argentinos Así que tienen más o menos la idea de cuánto se gastó en este Joystick Que es una copia del Joystick Pro Controller de la Wii Chicos, vamos a pasar a lo siguiente chicos Seguimos con las joyitas de Playstation 3 Chicos, este juego Sudáfrica Copa del Mundo 2010 Un juego que quería tener La verdad que es lindo volver a rememorar la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 Chicos, lo malo es que no lo pude conseguir con un manual Pero bueno, valió la pena porque este juego me costó unos 800 pesos argentinos O algo muy barato para encontrar esta joya de Playstation 3 De la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 Vamos a lo siguiente chicos Bueno, esto la verdad que es para saber notar Y para destacar en esta cacería del día de hoy chicos El Watch Dogs 2 edición de Xbox One Totalmente sellado Me lo vendió un amigo chicos Que lo había traído desde afuera Y nunca lo abrió el juego La verdad que esto lo voy a dejar tal cual Lo pude adquirir porque va a valer más en un futuro Y tenerlo así sellado a esta altura de su vida útil El juego Watch Dogs 2 Totalmente sellado de fábrica Así que lo dejaré así para tener esta joyita Dentro del coleccionismo chicos Bueno, vamos a pasar a lo siguiente gente Otro joystick que la verdad que pocos conocen Estamos viendo el joystick que se le hace llamar Katana Es el joystick oficial de Playstation 2 Inalámbrico chicos En un estado la verdad que muy bueno Este joystick de color gris venía de color rosado Venía en color azul Aquí no llegó mucho a sediciones de este joystick Pero sí, la gente que está mirando en el mundo Va a saber de qué hablo El joystick Katana Que venía con el receptor Para poder enchufarlo en su Playstation 2 Lo único malo es que no pudimos adquirirlo Con la tapita trasera Pero bueno, hoy en día hay impresoras 3D Que pueden llegar a solucionarme este problemita Para poder tenerlo Y dejarlo casi original Este joystick nos costó 5000 pesos Anda a la perfección Lleva 3 pilas AAA chicos De las más chiquititas Para poder disfrutar de este joystick inalámbrico En su Playstation 2 Vamos a lo siguiente chicos Que hemos conseguido en el día de la fecha Chicos, bueno Esta cajita obviamente muchos sabrán Lo que lo son amantes de los 16 bits Lo que respecta a Sega Genesis chicos Con una joya adentro Que pocos pueden tener El Sonic de Edgeosk El 1 chicos Un juego que marcó la historia de Sega Y la historia de los 16 bits La verdad que me encanta tener esta joya de Tektoy Un juego que marcó mi niñez y mi época Y sé que a muchos de los que están del otro lado En el mundo también marcó El comienzo de una nueva era En lo que respecta a videojuegos Y quien no pudo disfrutar de esas tardes Cuando venía de el cole Para disfrutar en tu Sega Genesis O Sega Mega Drive En tu casa chicos Si tenés lo original Este juego me salió 4000 pesos Y agregarle a la cajita Que me costó unos 500 pesos más Unos 4500 pesos He mandado a hacer la lámina original chicos Para poder tratar de imitar A lo que fue la originalidad de este juego La verdad que me encanta tener esta joyita En mi colección de juegos Que marcaron la niñez De quien les habla chicos Bueno, otro juego hablando de episodios como este Que va a rememorar mucha gente Que seguramente gastó fichines en este gran juego chicos La edición de Dreamcast original El Virtua Striker 2 Chicos, edición americana en NTCC Totalmente nuevo chicos La verdad que el CD estaba un poquito sucio cuando lo adquirí Pero el manual Señoras y señores Es excelente el estado que está esto Está casi sin arrugarse el manual Y el disco en su perfecto estado Chicos, esta joyita la hemos podido adquirir Cuando uno va a las ferias Y recoge un cajón de los que están por ahí Olvidados Y empieza a revolver Y ve joyas como esta La verdad que hemos podido adquirir esto en mil pesos Nada más chicos Una joya por menos de 4 dólares Un juego que la verdad que me encanta Y está totalmente nuevito Chicos, miren como brilla la caja Y anda a la perfección Tarde de vicio No se esperan con este juego Para todos los amantes del Virtua Striker 2 Bueno, lo siguiente chicos Un lotecito de dos juegos De Playstation 4 chicos Dos grandes juegos El Jazz Cows 4 Y el Uncharted 4 de TFN Chicos, un juego como el Uncharted No lo podés dejar de tener en tu colección chicos El Uncharted 4 en cualquiera de sus ediciones Con el folletito que trae adentro Y el disco que marca la exclusividad de este juego Ya que solamente si tenés Playstation 4 Podés disfrutar de estas joyitas chicos En tu Juegoteca Y también el Jazz Cows 4 Este lotecito nos costó barato chicos Entre los dos hemos gastado algo de 2 mil pesos argentino Para tener estos dos juegos La verdad que estas joyitas vale la pena tenerlos Y contame si has jugado a estos juegos Y te gustan esta clase de géneros en tu casa Para poder disfrutarlo chicos Bueno, les voy a mostrar algo gente Algo espectacular Que la verdad que me encanta Que hay gente que se dedique a hacer estas cosas También los conseguís en ferias chicos La verdad que miren lo que es esto Esto parece totalmente oficial y original Con las tapas Totalmente imitando la originalidad del juego Chicos, acá se ve la transparencia también Y miren lo que es esto El disco estampado Y el disco sobre todas las cosas Negro chicos Como venían los originales Esto una Playstation Fat La Playstation 1 te lo lee a la perfección Ya que el lente De la Playstation Fat Es bastante difícil De leer discos que son grabados Y todo ese tipo de cosas Por eso en los 90 hacían este tipo de cosas Y una persona que al día de hoy Rememore estos juegos Y hacerlo de la forma igual Como eran los originales Y el fondo negro Es increíble que exista Esta clase de gente Hemos podido adquirir el Time Crisis También en segundo lugar El Time Crisis Project Titan Gente La verdad que también lo mismo Tiene la tapa así Rememorando la originalidad Y negro abajo con el fondo Del juego Chicos, la verdad que excelente También esta calidad Cada uno de estos juegos O tres juegos que voy a mostrar Me salió a mil pesos cada uno Así que tengan en cuenta Que por 10 dólares Ustedes pueden tener Estas joyas Para jugar con su pistola Porque son juegos de pistola Para jugar con la pistola De Playstation 1 Y poder disfrutar Con estos juegos En una tele de tubo Como se disfrutaba En aquella época Chicos Bueno gente Y lo último Que les voy a mostrar Es un regalo Que me mandó Una suscriptora Chicos del canal Llamada Susana Le quiero decir Muchas gracias Miren que creatividad Esto chicos No cualquiera hace Esta joyita Y es muy difícil De que lo pueden hacer Así que Miren esto Los Among Us Chicos Imitados con En lana Chicos La verdad que Un trabajito importante Muy lindo Este regalito Que me mandó Para el canal Susana Te mando Un saludo grande Y lindo Con estos Among Us Hechos en lana Chicos Muy lindos Muy interactivos Y la verdad que Los voy a tener En forma de coleccionismo Por ahí Para poder Estar Disfrutando De esta obra De arte Que nos ha hecho Esta suscriptora Que nos manda Este regalito Chicos Bueno gente Espero que les haya Gustado Este episodio Les quiero mandar Un saludo A todos Es verdad que Me encanta Hacer esta clase De videos De retro Y todo Si te gusta El canal Te gusta La buena onda Que le estamos Metiendo al canal Y estás Con nosotros En este crecimiento Te invito a que te suscribas Al canal A que lees like Y si te gusta algo Que siempre Te va a servir Acá Estando Con nosotros En esta familia Ya somos 13.000 personas Que han elegido Estar acá Acompañándonos Y ayudándonos A crecer Dame tu like Y suscríbete Para más episodios Como este Te espero gente Y nos estamos viendo En próximos Directos O videos Chau gente Gracias Y gracias por Amar lo retro Como lo amo yo Chicos Hasta el próximo episodio De cacerías Retros Del canal Abrazo Chau 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 chau